hubo un hecho que remeció al país, la insólita fuga de César Inostrosa Pariachi, la supuesta cabeza de la organización. Como recordarán, se fue un 7 de octubre y recién se dio a conocer 10, 10 días después. Como ustedes recordarán, para entonces no se sabía la cercanía que se tenía o qué tenía Martín Vizcarra con el operador de Inostrosa, Antonio Caballo. No se sabía tampoco por qué fueron bien camufladas las diversas conversaciones entre los hermanitos en las que Vizcarra era mencionado. Mucho menos se sabía del estrecho contacto que tenía Palacio de Gobierno de esa época con las fiscales del caso y con el grupo Dijimí, el mismo grupo policial que, o casualidad, tenía a su cargo la vigilancia 24 horas del día de Inostrosa y que durante más de una semana no se dio cuenta de que se les había escapado. Nuevos hechos, como un auto que escoltó a Inostrosa durante todo su trayecto a Tumbes y otros audios, obligan a mirar con más detenimiento un hecho sobre el que no se quiso investigar mucho. Vicky Zamora y Walter Jiménez con la investigación. Un documento que narra detalles hasta hoy, sospechosos y desconocidos de la fuga de César Inostrosa durante el gobierno de Martín Vizcarra. Durante el trayecto siempre había una camioneta que nos escoltaba. Al ex magistrado lo habrían escoltado minuto a minuto a lo largo de su fuga. Dos hombres a bordo de una camioneta le garantizaron resguardo. Le abrieron paso por más de 1.200 kilómetros, desde Lima hasta Tumbes, y evitaron detenciones y hasta intervenciones policiales. No fuimos intervenidos por ningún patrullero de carreteras. Todo estaba coordinado. Por ejemplo, cuando pasaron por Guarmey, había una especie de operativo, pero los que venían escoltando nos hacían señal para que avancemos, de tal forma que ninguno nos intervino ni nos detuvo. Todo confluyó a favor del hermanito. Su fuga comenzó a ser una realidad el día en que el personal de la Dijimín dejó inexplicablemente de vigilarlo. Un hombre de Dijimín, encargado del seguimiento y vigilancia inostrosa, se reunió a escondidas con el expresidente Martín Vizcarra, en el departamento de una de sus vecinas. Dijimín se sabía que la voz de inostrosa había quedado registrada en un audio, solicitando una reunión con Martín Vizcarra. No voy a perder un minuto más en responder sobre el uso de mi nombre por parte de personajes que no conozco y con quienes jamás me he reunido. Hoy sabemos que esas palabras y supuesta indignación eran parte de una mentira. El propio Martín Vizcarra tuvo que admitir que se reunió en más de una ocasión con Toñito. No ha sucedido lo mismo con inostrosa, porque el hermanito, de manera muy extraña, logró fugar del país. Ni una sola vez ha ingresado el señor Camayo a Palacio de Gobierno. No me he reunido con él, ni con ninguno de los señores que establecen el vínculo en ese audio. No los conozco. Nuevas piezas de un intrincado rompecabezas empiezan a aparecer, lleno de favores, de grabaciones y de convenientes omisiones. Las interceptaciones telefónicas y los seguimientos a los miembros de los Cuellos Blancos del puerto permitían a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, Dijimín, conocer al instante, en tiempo real, los nombres que surgían en las llamadas telefónicas, los pactos, los acuerdos y la forma en la que se buscaba extender la red de favores al más alto nivel. 23 de marzo del 2018 Es conocido que el mismo día que Martín Vizcarra juramentó como presidente de la República, Dijimín registró a uno de los cabecillas de la organización, vinculando al nuevo mandatario con el hombre al que se le atribuye ser el brazo financiero de los Cuellos Blancos del puerto. El flamante presidente chupa en su casa, bronza, capa, puro. Toñito es nada menos que el tantas veces negado Antonio Camayo. Ni una sola vez ha ingresado el señor Camayo a Palacio de Gobierno. Aquí una imagen que vale más que mil palabras. Aparece en escena Toñito. El hermanito Antonio Camayo, otro de los invitados a la juramentación de Vizcarra como presidente de la República. Aquí otra instantánea, para que no queden dudas. Días después de estos registros, se produjo, a escondidas, una reunión entre el mandatario, las fiscales del caso y el hombre de Dijimín, vinculado a las escuchas telefónicas. ¿Hubo resultados de esa reunión? Es decir, ¿realmente consiguieron las fiscales la protección que le pidieron? Se dispuso al ministro del interior para que dé la seguridad que pedía. Como estaba un efectivo de la Policía Nacional, se hizo el contacto para que a través de ese efectivo vea cuál era la necesidad. Se repasan estos hechos para entender lo que viene. La reunión habría sido la génesis de un vínculo perverso entre Martín Vizcarra y la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, Dijimín. Liderada por Martín González Sánchez, alias Conejo. Conejo y su subordinado Max Arellano estuvieron siempre al tanto de cada una de las grabaciones y conversaciones registradas por los miembros de los Cuellos Blancos. Su función no se limitaba a las escuchas, sino que también debían hacer seguimientos. Registraban en imágenes cada uno de los encuentros y de las reuniones pactadas entre los miembros. Sin embargo, el audio que viene a continuación, con todo lo que sugiere, no fue relevante para ellos. Un abogado le proponía a Inostrosa presentarle un contacto que lo llevaría directo hasta el presidente de la República. 4 de abril, 2018. Aló, aló, doctor César, buenas tardes. Soy el doctor Aurelio Quiste, de Lima Norte, no sé si se acuerda. Tenemos un contacto con el doctor Martín Vizcarra, el actual presidente de la República. Ah, ya. Puede haberlo en las tardes, pero ahorita está complicado, podría ser mañana a las 12 de la mañana. Mañana a las 11 de la mañana. Sí. Bueno, sí, sí, sí. La llamada registrada días después del encuentro de Vizcarra con las fiscales y Dijimín habría sido pasada por alto. No existe dentro de la investigación informe, oficio, fotografía o video de seguimiento a César Inostrosa. El día y la hora en la que había pactado una reunión para acercarse a Martín Vizcarra. Día siguiente, el 5 de abril, el nombre del presidente volvió a ser mencionado y escuchado por el personal de Conejo. ¡Salud! ¡Doctor! ¡Hoyito! ¿Cómo estás, hermano? ¿Gusto saludarte? ¿Cómo está la salud? Salí de Palacio de Gobierno. ¡Ah, pues bien como usted, compadre! ¡Ah, pues compadre! ¡Ah, pues compadre, ya! ¿Te vas a olvidar de tu amigo César Inostrosa? ¡Ah! 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 Se registra por segunda vez la intención de César Inostrosa por llegar hasta Martín Vizcarra. El considerado cabecilla de la organización criminal buscaba extender sus tentáculos hasta el centro del poder. Oye, ¿y no se olvide de hacer un día en la casa con Martín, pues? Sí, sí. Yo el miércoles voy a estar con él. Ya. En su oficina y vamos a tener una mesa de trabajo. Ya. Y ahí me dice, consultale, pues, podemos conversar. ¿Para que hay un puente? ¿No? Claro. No, y ahí va a ser puente de puentesazo. Por segunda vez la Dijimín, a cargo de Conejo, habría cometido una omisión que terminaba favoreciendo al entonces mandatario. A pesar de tener la fecha de una probable reunión entre Antonio Camayo y el presidente de la República, no existe tampoco seguimiento ni reporte alguno del 11 de abril al hermanito Toñito. Se pasó por alto la información y no se descartó ni confirmó el encuentro. ¿Se puede considerar estas omisiones como un descuido o es que acaso la Dijimín de Conejo buscaba proteger al mandatario? Hacerse de la vista gorda para no involucrar al presidente con el que ellos ya habían establecido contacto. Cuando yo voy a la reunión, primero no sabía con quién me iba a reunir. Era solamente la solicitud de una propietaria del mismo condominio. No, pero ya cuando se ve con las ciudades. Cuando voy, por eso le digo de qué se trata. Ya estaba en la reunión, o sea, ya estaba en esa reunión. Y en esa reunión lo que dijeron era que necesitaba seguridad. Lo cierto es que a partir de entonces, Dijimín, a cargo del mismísimo Ministerio del Interior, no volvió a reportar otra llamada en el que se escuchara el nombre del presidente Vizcarra. Con la publicación de los audios y con las detenciones de los implicados, el presidente inmediatamente dio una conferencia de prensa para señalar que no lo conocía, que nunca se había reunido con Antonio Camayo. A Palacio de Gobierno, en el transcurso de todo este año, hemos visto los registros y ni una sola vez ha ingresado el señor Camayo a Palacio de Gobierno. No me reunió con él ni con ninguno de los señores que establecen el vínculo en ese audio. No los conozco. La cárcel condujo a Camayo a solicitar la colaboración eficaz a cambio de su libertad. Para obtenerla, narró una serie de hechos y sucesos en los que detalló también, una a una, las reuniones con Vizcarra. Pero hay más. Las sospechas sobre el actuar de Dijimín respecto a César Inostrosa se volvieron a activar tras la fuga del hermanito. César Inostrosa es hoy un delincuente fugado de la justicia y tenemos que poner todo el esfuerzo de capturarlo y traerlo aquí para que sea procesado como corresponde, como corresponde en el Poder Judicial y que sea sentenciado con la mayor severidad por los delitos que ha cometido. Dijimín Sin embargo, decidió, en un hecho inaudito, retirar la vigilancia el 27 de septiembre. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién le ordenó a Conejo contravenir la orden de un fiscal que lo motivó a dejar el camino expedito para la fuga? Como informamos hace unas semanas, no hubo ningún castigo a la Dijimín por esa fuga, a la que se agregan elementos aún más extraños. La declaración de un testigo con clave que acompañó en el viaje de fuga a Inostrosa revela hoy en exclusiva que el hermanito habría tenido el apoyo de una camioneta que le abrió paso durante su trayecto de fuga, que se inició el 5 de octubre a las 5 de la mañana, un día después que César Inostrosa se presentara ante el Pleno del Congreso. Niego ser el juez más corrupto, entre comillas, como me tildan. ¿Quién ayudó al hermanito a tener el camino libre para su fuga? ¿Quién dio la orden de Dijimín de Conejo de retirar la vigilancia de la casa de Inostrosa? Aquí, un punto importante. Dijimín no reporta a la Policía Nacional, sino depende directamente del Ministerio del Interior, es decir, del gobierno de turno. Durante el trayecto siempre había una camioneta que nos escoltaba, que inclusive noté que nos relevaban. Por ejemplo, en Chimbote, cuando paramos a almorzar, el señor Inostrosa me comentó que todo estaba arreglado y que no me preocupase porque todo ya estaba coordinado y que tenía 48 horas para escapar del país. Desde Lima hasta Tumbes, Inostrosa viajó en un vehículo acompañado de un viejo amigo. No estuvieron solos. Desde que la fuga se inició, una camioneta resguardaba sus movimientos. Les abría y les brindaba la seguridad y protección que necesitaba. ¿En qué tipo de vehículo han viajado desde Lima? ¿Propiedad de quién? ¿Cuál era la placa y quién lo conducía? El vehículo era un Ford Explorer, de color plata. Lo manejábamos indistintamente. Algunos tramos lo conducía mi persona y otros. César y Inostrosa. Viajaron sin problemas, ni complicaciones por más de 1.200 kilómetros. Era una camioneta cerrada, con lunas claras porque se veía que venían dos personas como ocupantes. Por su declaración, todo hace presagiar que los ocupantes de la camioneta que resguardaban Inostrosa tenían grandes contactos, que les evitaron incluso ser detenidos en medio de un operativo policial. Durante el viaje de Lima hacia Tumbes, ¿Controlaron en alguna estación policial o fueron intervenidos por algún patrullero de carreteras? No fuimos intervenidos por ningún patrullero de carreteras. Todo estaba coordinado. Por ejemplo, cuando pasaron por Guarmey, había una especie de operativo, pero los que venían escoltando nos hacían señal para que avancemos, de tal forma que ninguno nos intervino ni nos detuvo. ¿Quién nos ayudó a fugarse? Todo jugó a favor de Inostrosa. Al tiempo que Dijimín le retiró la vigilancia, Inostrosa logró contactar a hombres que le permitieron abrirle camino, incluso en medio de un operativo policial. El escándalo se conoció 10 días después que Inostrosa ingresó a España. El día miércoles 17 tomamos conocimiento en horas de la tarde de que se encontraba el ex juez Inostrosa, se encontraba en España. Obviamente nos sorprendió la noticia porque él tenía impedimento de salida del país. Por eso en la tarde misma del miércoles 17 convocamos a los ministros que tienen relación directa. La indignación de Vizcarra no se trasladó a los hechos. Ante el escándalo de la fuga, renunció el ministro del Interior, Mauro Medina. Renunció el director de la Policía Nacional, Richard Zubiate. Renunció el superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla. Y renunció el director de Inteligencia del Ministerio del Interior. Los responsables políticos quedaron fuera, mientras que el responsable operativo se mantiene inamovible en su cargo hasta el día de hoy. Inostrosa fugó del país antes de enterarnos si llegó o no a concretar su cercanía con el mandatario, antes de saber qué miembros de los Cuellos Blancos tenían alcance a él. Para tenerla bien clarita, 10 días, Dijimín, que tenía orden de vigilancia de 24 horas en 10 días, no se percató que Inostrosa había ya huido de su casa, que había sido escoltado con un carro durante todo su trayecto hasta Tumbes, que pasó con su propio pasaporte que fue sellado. El jefe de Dijimín, el famoso comandante González, conocido como el Conejo, perdón, él no es jefe, pero es uno de los más altos mandos ahí, al final no recibió ninguna sanción. Y ahora él mismo está pidiendo una revisión, ¿para qué? Para que se incorpore también a Diviak como parte de estas responsabilidades, cuando estaba clarísimo que el que hacía los oficios y los seguimientos y todo, era precisamente su unidad. Y quieren, como decíamos, incorporar al VIA, que en estos días además está siendo descabezada. 102 de los 161 miembros de esta división han sido removidos de sus cargos y derivados a otras jurisprudencias. ¿Le puede quedar a alguien alguna duda del poder de este comandante González y de lo protegido que está aún hoy en otro gobierno? Sin duda hay mucho todavía por investigar en este caso. Hablando de Vizcarra, esta semana...